Tigre hoy en día, a mi entender, es el que mejor está jugando en el fútbol argentino. Mejor que nosotros. ¿Tigre mejor que Boca? Sí, Tigre para mí está jugando mejor que nosotros. Es el que mejor juega. De local y visitante juega igual, va a jugar al estudiante y le juega bien y le gana claramente. Juega de local con Arsenal y a mi entender tenía que ganar el partido. Ahora va y juega visitante y gana otra vez, jugando siempre de la misma manera. Quiere controlar la pelota, atacar, piensa en el arco rival. Erra un penal el otro día con Arsenal, sigue jugando igual. El otro día le a Chino Luna la luna en un gol con el argentino Rosay y sigue jugando igual. Lo viste todo lo de Tigre. Impresionante. Yo soy hincha de Tigre. Sí, ya sé. Pero a mí me pone contento que el Vasco haya elegido jugar de esa manera. Tigre juega muy bien.